Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre de Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sion te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que acepte tus holocaustos. Que te conceda lo que tu corazón desea. Que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido. Que le responderá desde su santo cielo. Y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen. Pero nosotros nos ergimos y de pie permanecemos. Concede el Señor la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Go and make disciples of all nations. Join us on our mission to bring Jesus to people and people to Jesus. To learn more please visit our website at itinerandchurch.org.